Las raíces las he metido a la barrigo, creo. Invitamos la tierra, invitamos alguna raíz. Tenemos los piñones estos que habíamos hecho con el oro, imitando alguna pepita de barra piñados. Este es el plátano que ha preparado Ernesto con la lima y el ron. Un poquito azúcar, un poquito de... Pero sin calor. Sin calor, en esto es todo crudo. Y nos faltaría esto. ¿Cuánta cantidad de ron para los palos del plátano? Un chorrín. Un chorrín. Eso no tiene nadie. Vale, todo depende de cómo te guste. Si es viernes, te gustará muy potente. Si es luna, menos potente. Si yo he hecho lo que me gusta echar a mí, borrachos perciosos. Pues... bueno... Podría la fiesta. Te puede comer a ti, está un poco balado. Con la última pato. Espera, le vamos a poner algunas florecillas ahí. Sí, tampoco. Con otro que entiendo. Con otro que entiendo. Con otro que entiendo. Con otro que entiendo. Unos los que pasan ellos, para que... Vaya... ¿Vale? Esperamos que se nos veis. ¿Pero no lo hacemos ahí? ¿Pero no lo hacemos ahí en la foto? Por ahí está. Pon uno allí. Si le han dejado la posta, la ha dejado la posta. La ha dejado la posta. Aquí la veis. No, chicos, estáis todos delante de los platos y no de delante de nada. Ahora, pero vais a estar echando de uno nuevo, ¿no? Ya, pues, te quedo abajo.